Estamos en subsistente gente, alfa 60.33 Como les estaba contando vamos a hacer una serie en solitario, modo normal Con los hunter periódicos, va a ser destructivo esto, esto va a estar tremendo La idea es tener un calentamiento antes de la temporada nueva de pvp que vamos a estar teniendo en alfa 61 Por lo menos yo, no se los demás, yo voy a jugar en pvp en alfa 61 Un jugador normal, cazador activado, ataques periódicos y venganza Vamos a arrancar en marzo, todo como viene por defecto, todo, todo como viene por defecto Así es, todo como viene por defecto Y bueno, vamos a empezar, nos metemos en esta aventura Ah, lo que si les voy a decir, ahora lo voy a charlar, ahora cuando entremos El objetivo que yo más, por lo menos el que yo me planteé ponerle ¿Qué hace Zenso? ¿Cómo va? El que yo me planteé poner como objetivo para terminar la serie, el día que la vas a terminar Me parece que va a ser hacer el ATV, cuando me haga el ATV va a ser el último capítulo Creo, por lo menos lo voy a probar un par de vueltas y ya se va a terminar después Porque el ATV yo creo que es lo más grande hasta el momento Salvo que salga el alfa 61 y salga algo más grande, hasta ahí creo que va a ser el tope ¿Cómo arrancamos este juego? Ya me había olvidado Primero, arma en mano Esto está normal, no es tan fácil, así que hay que tener cuidado Vamos a ver si me acuerdo cómo era esto Dios mío, hace cuánto no juego subsistence Ya mismo estamos en el sur, así que vamos a agarrar acá el arbolito este Y vamos a ir pateando para el norte, porque me quiero hacer la base en el norte Donde yo conozco más, donde me siento más cómodo Donde yo sé que voy a farmear rápido Dice, ¿y un BCO Cracker después de ponerla en la mansa no sería un buen final? Sí, pero el tema es que el BCO Cracker A ver Sí, puede ser, puede ser, porque BCO Cracker sale bastante Pasa que a eso puedo llegar antes del ATV Y la mansa la voy a volar unas cuantas veces O sea, para poder llegar a eso Como que, no sé Hola Winner, ¿qué haces Mariano? Hacé las dos cosas Bueno, puede ser, puede ser Ir con, allá, ahí está, ahí está, mirá El final entonces va a ser Ahí está, ahí está Ya me diste una buena idea El final entonces va a ser Ir con el ATV Llevar un BCO Cracker Plantarlo en la mansa y volar la mansa Pero ir con el ATV Ese va a ser el final Miren, no se imaginan Las ganas que tenía de hacer esta serie Que antes de empezar estaba así Me estaba temblando todo Porque hacía un montón que no volvía subsistence Estaba con unos nervios de Uy, vamos a volver a subsistence Volver otra vez Ay, quiero agarrar esas tres fibras Perdón, no son tres fibras Esto es hierba Esto es arándano No sé si me va a dejar No me va a dejar Lindosito, lindosito Quédate ahí No me jodas A ver si recuerdan la zona Voy a hacer la base En la piedra de los minerales Justamente para poder farmear minerales más rápido ¿Recuerdan dónde es eso? Venimos bien de comida Los subsistancieros Que son ustedes Viciosos Se van a acordar Donde es la piedra de los minerales Obvio Ah, ahí está La piedra de Dag Exactamente Conozco el mapa como la palma de mi mano Me pasa lo mismo Vas a ver que me lo reconozco Pienso en un lugar y digo Ah, sí, ahí Es como que visualizo todo Vení, gallinita No te escaparás Me está persiguiendo el lobo ¿Dónde fue la gallina desgraciada? No Tenemos un lobo nivel 2 Es malo eso Y se salta cuando agarras Bruce ¿Cómo va, bro? Todo nice Bruce habla en inglés Así que How are you, Bruce? I am starting on subsistence Solitary ¿Solitary se dice? ¿Con ese solitario? Single player Ahí está ¿Dónde tenés pensado hacer la base? Justo le estaba comentando hace un rato Tengo pensado hacerla En la piedra de los minerales No sé si la recordas, David Y además tener el acceso De la cueva más cerca Ahora que tengo todo el mapa para mí Que no tengo nadie Que me esté persiguiendo ni nada Tengo entendido Que en modo normal Aparece más loot No sé si es cierto realmente No sé si es cierto Pero hasta ahora la verdad Que a diferencia de jugar en fácil Encontré bastantes cajas Y encontré bastantes clavos ¿Qué sé yo? No sé si será del todo cierto Vamos a poner esto acá Uy La puntería de subsistence Ya me había olvidado de esto Ese no gaste flechas para las gallinas Agarralas corriendo Hay que economizar Recién empezás Pasa nada Pasa que el tema es el siguiente, David Te explico Tengo poca estamina Y no quiero gastármelas corriendo Porque se me gasta más rápido La barra de comida Justamente hay que economizar ¿Cuántos días son para que los hunters Hagan base? Me parece que son dos o tres días Para que pongan el primer cimiento O por lo menos para que aparezcan Los cazadores rogue Que son los de la fogata Con mi primera vez Las molesté la primera Y la pusieron cimiento Y duran como ocho o nueve días Claro, por eso Por eso te decía Que voy a tratar de evitarlos Para que se construyan rápido la base Me voy a hacer la de la puerta Si ya cerramos el uno por uno Después total se puede agrandar Eso es lo que me gusta de este juego Acá podés correr las cosas Podés agrandar toda la base En otros vos ponés Como por ejemplo el rust Y no podés cambiar las paredes Tenés que andar rompiendo todo Bueno, en este no pasa eso Entonces acá tenés la piedra de los minerales Tengo allá que está el ¿Cómo se llama esto? Para entrar a la cueva Acá tengo para farmear muchos chips ¿Cómo es? Ay, se me fue el nombre Clavos Y acá tengo un árbol ancestral Y allá tengo otra árbol ancestral Es buena zona Pero acá lo que tiene que aparecer es el oso Así que Vamos a ponerlo acá Yo supongo que lo vamos a poner acá Sí Ahí Ahí más o menos alto Cosa que no se pueda subir Y acá vamos a poner la puerta Nunca me hice base en esta zona Cualquier cosa Cambiamos, no pasa nada Mi único lugar para farmear clavos Son los hunter A ver, los hunter tienen Pero Tampoco tanto Tienen más que nada Adhesivo y esas cosas Ponemos ahí Y el BSU Ahí está Pasa activada Ahora me va a decir la de los hunter Bueno Vamos a poner esto acá Ahí Vamos a cocinar un pollito Este también Ahí Y necesitamos combustible Ahí va Vamos a sacar un poco de madera Ahora si ya me consigo Un poco de tela Después me hago la escopeta ¿Cuánto salió la escopeta? Me faltan dos trapos Porque el plan es ir a matar puma Porque el puma te da mucha Mucha comida Y también te dan de unión Ahí está Me encanta porque dice Empezarán a Te la deja picando ¿Viste? Así es call game En algunos días los cazadores Empezarán a ¿A qué? Este oso a nivel 3 Me va a hinchar los cocos Yo me la imagino Que me va a romper los cocos De una forma impresionante No pasa nada Por ahora mientras no me moleste Lo dejamos ahí Vamos a tomar este agua acá Ponemos que se cocine esto Vamos a ir a buscar un poco de agua No me jodas Ah, esperá Vos decís dos stacks ¿De qué? ¿Solamente con ir a la mansión? ¿Dos stacks? No, me parece que no Sacar 600 clavos En una mansión No, no te la creo Esa sí que no te la creo Este lo voy a poner acá Si me lo llega a robar un hunter Yo subí una sola vez Que pasó algo parecido A que te robaban No sé si es que lo pueden saquear Si no hay paredes Pero bueno Si llega a faltar loot Ya sabemos qué pasó A mí no me gusta A mí mismo Jactarme De decir Soy el mejor Porque yo sé Que hay gente mejor Pero sí te puedo decir Che, mirá Me salió bien esto Qué sé yo Hice buen pvp Ray porque lo sabés todo del game Hay gente que puede llegar a saber un poco más Me he encontrado cada cosa Cada cosa en el juego Que yo digo Esto no lo sabía Y tengo 1500 horas Y no lo sabía ¿Entendés? Pero cada cosa Que el día que yo hable De todo lo que he encontrado Se van a quedar así Van a decir ¿Qué? La zona es excelente por loot Yo lo sé por experiencia Totalmente El norte está lleno de loot Ahora Si vos querés encontrar balas A veces es mejor en el sur Lo mismo que algodón Por más que no sea la época A veces se consigue más en el sur De balas y algodón A ver ¿Saldrá? ¿Saldrá o no saldrá? ¿Viene? No ¿Qué? Listo Son ¿Cinco tiros? No Le re uno Me gasté No, son seis tiros Para un lobo nivel 2 Y tenemos Tela Así que vamos a volver Y vamos a hacer la escopeta ¿No tiene modo hardcore? Sí Lo que tiene modo hardcore Es que es permadell O sea Te matan Y ya está Ya te acabó la partida Eso es lo que no me gusta En el modo hardcore Si no estaría bueno Yo mientras voy charlando Voy looteando nomás Ahora después de la noche Vamos a hacer las cosas De la base Que es como lo pensó El desarrollador El desarrollador dijo El juego está pensado Para que vos durante el día Vaya, farmés Y a la noche Te quedes haciendo cosas En la base Por eso no tiene cama Para dormir Qué divertido Al día siguiente Al día siguiente Spahonea un hunter Que pondrá un cimiento Sí Para mí también Va a ser así Vamos a hacer la escopeta La escopeta Ah, me falta madera Tengo madera encima Vamos a hacer tablas Y me puedo hacer Un ¿Cómo estamos de comida? Sí, me voy a hacer Un encendedor Lo que queda Lo vamos a poner acá ¿Cómo estamos para hacer? La estufa de leña No porque me va a sacar La tela en la escopeta Así que no Ese es mi árbol de gusano Ah, me hiciste acordar Tengo que farmearlo Ah, no Todavía no está No pasaron 12 minutos Creo que tarda más o menos En reaparecer el árbol Esto lo voy a hacer semilla Para no perderlo Me voy a ir a farmear Aquel árbol mientras No, voy a ir por acá Ahora cuando hagamos La refinadora Ya tenemos materiales cerca Acá, minerales Te robaron las paredes Compas Sí, ya sé Mirá Tranqui, eh Farmeando despacito Charlando con el chat Y todo Ya tengo 100 clavos Y hay mucha gente Que entra a jugar al juego Y dice que no hay loot Que no lo encuentra Que no aparece Que todas las cosas Es cuestión de Saber por dónde ir Yo creo Periódico significa Que van a venir Todos los días después Porque encima de que Los voy a Les voy a Me voy a vengar Ah Van a volver a cada rato Ya podés poner Una ferretería Es Te vas ¿Te pensás quedar ahí Toda la tarde, oso? Seguí tu camino Eso Seguí tu camino Pasa que este sí Te pega el cimiento Matarle a hacerte un buzo No nos hace tan fácil Acá Voy a hacer así Acercar Ahí está Como no te quiero ver La cara Te voy a tapar Y eso Estamos bien Vamos a cargar Esta cosa acá Ponemos No, esto no Este va por acá Todo esto Si lo guardamos Tenés un oso Que te defiende la base Sí, a ver Si vienen los hunters Tampoco va a defender mucho No te creas Que te defiende Bueno, a ver BCU Tenemos la ganzuga Me había olvidado Que te regalan una ganzuga La estufa no ¿Qué tengo? A ver De loot Los árboles son una vez al día No Los árboles no son una vez al día Creo que están Entre los 12 y 15 minutos Que tardan en volver a aparecer Y el día tiene 31 minutos Por lo menos Si vos lo agarrás Al comienzo del día Tenés dos veces el árbol Se puede agarrar dos veces al día Y si lo tenés adentro de tu base Mejor todavía Suponete que vos lo sacás Al comienzo del día Cuando está amaneciendo Lo podés volver a agarrar a la noche Hacete un techo Lluvia Ah, es cierto Estamos normal Gracias por el dato, Chris Estamos normal Bueno, todavía no está lloviendo Pero tiene razón Escopeta y rifle Son mis favoritos de loot Que me den los hunters Ah, de balas Sí Necesitaría una tabla más A ver si ya puedo farmear a este ¿Ves? 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 ¿Ven lo que le decía? Dos veces al día Me olvidé cómo era esto ¿Cómo se giraba el huerto? Ah, con las flechitas Vamos a ponerlo ahí Sí Esto lo vamos a mover ¿Qué hice? En fácil los hunters No disparan flechas En normal si lo hacen Y te pegan en la cabeza Y te matan Nada más que los hunters Se ponen algo nerviosos Con verme Y erran las flechas Para los que no lo saben Christian era mi maestro Él me enseñaba de subsistence Cuando yo empecé Así que ahora me tiene cagando Así me tiene Ahora en pvp le gano Dale un zapato Eso Cristian Es el paraguán de Cristian Para esto Vamos a hacer así Pero para Porque no voy a poder subir Así que vamos a canjearlo Vamos a hacer así Porque si no No voy a poder subir Arriba del techo Cristian es el verdadero Rey de subsistence Cristian sabe todo Lo que tiene que ver con esto Con lo que es jugar En solitario Yo no Porque yo siempre jugaba online Ahí Mirá ¿Se saben esta? Ven que si yo cambio A la luz Se desaparece Pero Si vos haces Con la ruedita del mouse Podés correr el objeto Y ver lo que estás haciendo Ese truco no lo sabía Bueno ¿Viste? Las cosas que se pueden aprender Voy a dejar ahí Supongo que puedo saltar y subir Ah no Si Si puedo Bueno Tenemos balas Tenemos flechas Agua ¿Hagás un cimiento para el puma? No La idea es no hacer un cimiento para el puma Vamos a ver si me sale Nunca lo hice normal Mira Ciervito Si tuviera un rifle ahora Sabes como te pego ¿No? Y no murió Dicimos que le sacaba 35 ¿Cuánto de vida le quedara ahora? Tenía 60 y algo 30 y algo me parece que le queda Creo que con un tiro más cae El tema es que me está llevando a las montañas Tomá Headshot Ya voy agarrándole la mano A como era esto Y la otra flecha se perdió me parece Se perdió la flecha El problema Es que donde me mate el puma El loot que voy a perder Papito Porque esto Parece poco pero Mirá Cuatro flechas Parece poco pero es bastante Bueno vamos a buscar el puma Ya fue Puede salir bien Como puede salir mal Me está dando más flechas Balas Balas Plumas Todo Ahí está el querido ¿En qué nivel estás? Nivel Tres Una Uy tiene una banda de vida Por lo que vi Oso papá Oso papá No me diga que no me deja ir Dejame ir desgraciado Ah no me soltás Te hago zig zag Me lo voy a llevar hasta la costa Mirá Hijo de mil Me sigue perseguiendo todavía Me parece que soy pollo Pero soltame Desgraciado What? Me lo voy a llevar hasta la base No No pude agarrar la chatarra Ahí está Ahí se calmó Con que así va a ser puma Estás loco Para hacer eso sin una escopeta Tengo escopeta Ah mirá De hecho Ahí está Eh eh No tenía puesta la skin Ese puma está dopado Qué insistente Sí mal Es re insistente ¿A dónde se fue? No huyas cobarde Ahí está Mirá Mirá cómo se va No te vas a ir Listo Vení Si te tengo que llevar a base Te llevo a base A ver Voy a intentar hacer algo No intenten esto en casa Me hizo pelota Había salido bien la primera Tenía que haber esperado un poco más Ah bueno Aparecí cerca Menos mal que no andaba con el loot De la ganzúa Porque ahí sí me iba a querer agarrar La Los calcetines Me iba a querer agarrar Copado Olvidate Se pone interesante ¿Cómo me morfó? Pasa que lo quise Lo quise Lo quise boludear Sinceramente lo quise Lo quise boludear A ver Me sacó la pistola Me sacó Un par de balas No, ya tenía balas Mi error Fue atacarlo Con un arma Que no era muy fuerte Yo le pedí con la pistolita Si le hubiera tirado un flechazo Al darme vuelta Quizás le sacaba más Pasa que lo quise matar rápido Ese fue el problema Ahora me volví Por la venganza Va a haber hunters El tema es Que no sé Si me va a venir A raidear Yo creo que va a aparecer Pescando una onda así No me va a vencer Si me vence Lo veré en la próxima Pero no me va a vencer A ver Pumita, pumita, pumita ¿Qué? Call Games Me has respawneado Una caja En la cara Lo acabo de ver Claramente A ver Si funciona esto Nivel 3 Mirá La revancha No, volvé para acá Híjole Se re fue Ah, no Lo hago más fácil Vení, pumita Listo Ahí ya te puedo dar con este Tengo entendido Que te saca Esa cantidad de vida A ver si funciona Si me matan Recuerdenme Como un héroe Yo tengo entendido Que 78 Le saca Acá hay 2 No Es este mismo Dale, vení Tomá Listo Listo No son como los otros animales No 4 tendones Mirá Doble hígado Era un pum Malinígena No van en línea recta Cuando te atacan No Lo que pasó ahí Fue que yo lo agarré de espalda Entonces se pegó la vuelta Cuando pega la vuelta Tiene que hacer un giro Medio raro No es que gira sobre su eje Hace como una voltereta Para darte vuelta No tengo balas de pistola Nada de balas de pistola Entonces la pistola se queda Tenemos con el arco nomás Con la escopeta Pero Si llega a aparecer el hunter La escopeta la vamos a guardar mejor Para los animales Vamos a buscar un poco de agua Si llega a aparecer el hunter Lo matamos con el arco O con el hacha Después cuando se llene el hunter Va a haber que hacer una casita de pesca Algo porque Van a empezar a atacar Tan a los locos Esto ya me veo Ah, no le puse agua al huerto Ahora que veo Es que no te hacen nada Cuando estás arriba del cimiento Vos sabés que esto Que estoy haciendo así Esto en el online No sé por qué te ataca Acá no Pero en el online si te ataca La ventana la vamos a poner acá Y acá viene un music man Y te roba Ahora entiendo Por qué siempre Cuando entran en el online Ponen así Porque acá No pasa nada Pero en el online Te afanan todo En el multiplayer Que se pone mitad de cimiento De madera Y mitad de vidrio Si te haces Escalera para arriba Te digo que queda bien esto Claro La idea es hacer un segundo pis Y demás Pero pará Estamos empezando ¿Cuánto te pide un panel solar? Ah Las placas azules Me había olvidado De esto Necesitamos si o si La mesa de trabajo Mirá Yo estaba pensando Ya en el panel solar Y me había olvidado De la placa azul Vamos a cargarle agua Al huerto Bueno gente Vamos a dejarlo por acá Pero este no suerte Que se hagan los cofres también Sí Vamos a dejarlo por acá Esos babosos Eso no queremos Vamos a dejarlo por acá Por este día Un buen comienzo Tenemos un uno por uno Estamos con las armas Más allá de que me mató el puma Pero bueno Estamos bien Tenemos tendones Estamos bien